Amigo, les voy a ser sincero, quiero llegar a 200k antes de que termine el año Así que guachos, suscríbanse, échenme una mano Y no quiero interrumpir el video después para decirles esto Así que nada, ya se la saben, suscríbanse Arroba98Branos en Instagram y Twitter Y bueno, después de dos semanas desaparecido, es pauneo Amigo, hace tiempo quiero hacer un video de el peor kit de periféricos Pero aunque no lo crean, está re complicado encontrar el peor Sé que puede sonar raro, pero es que parece que hasta compiten por quien saca el peor Pueden buscar en donde quieran, que siempre van a encontrar el mismo kit genérico de 50 centavos de dólar De un país que no existe en Google Maps con 40 calificaciones positivas de bots Evo, ahora que dije esto de los bots me acabo de acordar Amigo, ¿alguna vez vieron lo boteadas que están las calificaciones de las aplicaciones de bancos? Miren esto, amigo 5 estrellas, excelente, para valorar Amigo, ¿quién pone para valorar en una calificación de una aplicación? No, amigo, es que hay que tener en cuenta a los desarrolladores que se rifaron haciendo esta aplicación Perfecta, la mejora bancaria Amigo, ¿alguien sabe dónde los puedo comprar? Pero bueno, el tema es que como era tan difícil encontrar el kit de periféricos que sin duda fuera el peor Simplemente desaparecido semanas Como ya es costumbre por acá, tipo, no sé, cosas que pasan Pero puedo explicarlo Hace aproximadamente unos 5 días antes de que estoy grabando esto Se me ocurrió la maravillosa idea de hablar de los M2 de Apple Porque pensé que acababan de salir Pero amigo, existen hace 5 meses Nunca me enteré que salieron las MacBooks del M2, amigo O sea, recién ahora me entero que ya salieron los Pro Ah, y tantos autos y ninguno me atropea Pero bueno, ya que estamos hablando de fracasos Creo que encontré por fin el que es el peor kit gaming Pero sin duda, o sea, muy difícil de superar Les presento el peor kit gaming genérico Eh, sí, pero es igual que todos, ¿no? Oh, no, hermano, creo que te faltó ver un poco más arriba Sip, no irónicamente una marca muy conocida que se llama Tommy Hilfiger Sacó un kit de periféricos gaming El tema es, yo creo que todo el mundo ya conocemos Tommy Hilfiger Pero por si acaso les voy a explicar más o menos qué es Tommy Hilfiger es una marca como entre comillas de lujo Más o menos, que viene del mundo de la ropa Y se hizo bastante popular en un pasado ¿Quién sabe por qué? La verdad, no tengo idea Creo, creería que es porque hizo ropa de calidad Y porque colaboró con muchas personas muy importantes Y porque bla, bla, bla Y bueno, como que construyó su nombre de Tommy Hilfiger En pocas palabras, ganaron mucha popularidad Porque hicieron y siguen haciendo ropa muy fachera Y un dato curioso que me encontré de esta marca Es que a lo largo del tiempo fue comprada una y otra vez por otras marcas O sea que esto puede servirnos para después Es como una marca fresa, cheta, como quieran decirle Que por cierto, dato curioso Yo estaba metiéndome un poco en el mundo de los relojes y me gustaron Pero lo que voy es que si cualquiera de nosotros en este momento Quiere ir a comprar cualquier producto de Tommy a una tienda Probablemente tenga un precio mucho más alto De lo que tendría ese mismo producto pero de otra marca O sea, simplemente por ser de Tommy ya es como que tiene un valor Entonces, si mezclamos una marca reconocida del mundo de la ropa Con el mercado de los periféricos gaming Nos vamos a encontrar con el que sin duda es el peor kit de periféricos gamer Que ha salido en el mercado hasta el día de hoy Pero es que es muy difícil que lo superen Posta que no encuentro ninguno que sea peor Porque ustedes me van a decir Amigo, pero eso se ve como simplemente un kit genérico, ¿no? Y obviamente se ve como un kit genérico Pero es aún peor que un kit genérico ¿Vieron estos kit gamer que venden Oga en Mercado Libre? Bueno, lo mismo pero de Tommy Hilfiger Tenemos un teclado que es de membrana Que supuestamente es un teclado gaming Pero es que ni siquiera tiene RGB Porque encima cuando vas a la página oficial de Tommy O te fijás en la caja te dice Teclado con iluminación RGB No, es que literalmente es iluminación RGB Red, green, blue No podés cambiarla Es más, amigo, me voy a meter a la página ahora Yo no puedo creer que... Es que amigo, está en la página oficial Esto no tiene sentido Usatomi.com Y tenemos El Gaming Kit T.H.A.O. Keyboard 95% ¿Qué? Amigo, literal pusieron que su teclado está hecho con plástico ABS Pero lo escribieron todo sin la abreviatura para que suene mejor Keyboard 95% de acrilo nitrilo 2% de silicona 3% de metal Mouse Pero amigo, estamos hablando del teclado como que mouse Mouse 90% acrilo nitrilo 10% de metal Headset 10% de esponja 80% de plástico 5% de batería Y 5% de nylon Así es, gente Lo que importa en un periférico no es que switches traiga tu teclado Sino que porcentaje de acrilo nitrilo tiene Amigo, es que la descripción del mouse es genial O sea, ¿qué te importa? El sensor flaco trae 10% de metal Y encima no te especifican qué metal O sea, puro lujo por acá, amigo, nomás Y con el 10% de metal Se refieren a que literal cuando das vuelta el mouse Y miras la parte de abajo Hay un trozo de metal sin razón alguna Encima es un metal celeste, amigos O sea, se ve muy mal Ni siquiera ellos deben saber qué metal es 7,3 pulgadas 3,3 pulgadas 7,5 pulgadas No sé, no hablo en pulgada, maestro Keyboard features Diseño ergonómico Fácil de limpiar Waterproof and dustproof O sea, básicamente resistencia al agua y al polvo Fácil de limpiar, amigo Qué bueno que es esto No, no, no Pero espérense Mouse features Anti-interfaz Magné... ¿Qué? Un cable anti... Anti-interferencias Magnéticas Tecnología láser ultravioleta Ok, por lo menos sabemos que nuestro mouse es láser Pero ¿qué es ultravioleta? Cuídense con el mouse, amigo, eh Van a necesitar protector solar Headset features Kabel integrated volumen... Volumen... Adiós Headset... No se rían, hijo de... Importado Y esto, tipo, ¿para qué está? Y acá nos dejan ver bien el producto que estaríamos comprando Tenemos por este lado el mouse gaming El teclado y los parlantes Lo sentimos Este producto fue muy popular Vendimos todo O sea, básicamente fue tan exitoso que hicieron un sold out Y es que sí, amigo ¿Cómo no me enteré de esto antes? Yo me lo hubiera comprado Me imagino un grupo de personas que se compró estos kits de periféricos Que no tienen ni idea de periféricos Diciendo, no, sí ¿Cuánto porcentaje de metal tiene tu mouse? Porque el mío es de Tommy, eh Y yo tengo 10% Capaz vos no tenés todo puro plástico por ahí No, mirá, amigo, perdón Es que el mío es de puro plástico Es que, claro Como no tengo 10% de metal No opino Es que no irónicamente Si nos vamos a estas specs Creo que mi mouse de Razer me dijeron pobre, básicamente No, amigo Y miren, esto se me pasó por alto Unisex Y se preguntarán ¿Por qué este es el peor kit de periféricos que existe? Si en realidad se parece a un montón del mercado O sea, simplemente es uno más No, porque este cuesta 150 dólares Les dije que esto iba a ser difícil de superar Porque sí Pueden haber un montón de kits gamer de periféricos genéricos Super mezclados por 50 centavos de dólar Pero es que por 150 dólares Por el hecho de ser Tommy Hilfiger Literal va acorde a todo lo que les venía diciendo al inicio O sea, simplemente por ser de esta marca Ya cuesta 150 dólares Y miren Por si no me creen TH Gaming Kit 149.50 centavos de dólar Súperenme esa, amigo No creo que haya otro peor O sea Pero además de esto Ahí les va un dato curioso Que todavía es más impresionante de creer Según las reviews que han salido De la gente que compró estos periféricos Resulta que no solo es que eligieron El kit de periféricos La fábrica que les consiguiera El producto más barato Para venderlo al precio más caro O sea, literal Mentalidad de tiburón Sino que cada uno de los periféricos Que vienen en ese kit Está armado en una fábrica diferente O sea Aún así abarataron más costos Hasta el punto De que el que fabrica el headset Es una fábrica diferente Al que fabrica el teclado Y el mouse O sea Ya era muy barato Ir con una marca Que fabrica así en masa Y que simplemente pone el logo De tu marca En el producto genérico Pero es que encima Ni siquiera eso O sea Recortaron hasta el punto De conseguir el que le fabricara Los audífonos más baratos El teclado más barato Y el mouse más barato Y cuando tenés los tres en la mano Los USBs son diferentes O sea Se nota la diferencia De que cada uno Lo fabricó una marca diferente Están tan descuidados Que literal Lo único que comparten Es el logo de Tommy Amigo ¿Cuánto les habrá costado hacerlos? O sea Es que los están vendiendo Por 150 dólares O sea ¿Cuánto les habrá costado esto? Unos 10 dólares O por ahí Todo este kit Y literal Le sacan 140 De ganancia Así de una Y les diré Que quiero comprar uno Pero es que ya son sold out Me perdí la exclusividad O sea Ya hay número limitado De tanta calidad O sea Claro Lo exclusivo vale Y amigo Me da mucha curiosidad ¿Cuántas unidades Habrán salido de este teclado? ¿Tipo ¿Cuántas realmente habrán vendido? A mí me huele a que las sacaron Vieron la reacción de la gente E inmediatamente Las quitaron de la venta Es que amigo Es re jugado Porque Tommy Depende todo el tiempo De su reputación Y si sacan este tipo de cosas Es como que Baja un poco el precio O sea Es como si Ferrari Una marca de autos deportivos Se pusiera a hacer SUVs Chabón La única chance Que se me ocurre De que esto haya pasado Porque es que Piénselo ¿Qué sentido tiene Que una marca Que no tiene nada que ver Se meta a competir A un lugar tan competitivo Y que no tiene ni idea? O sea A mí lo único Que se me ocurre Es que los gerentes De Tommy Tenían un amigo Que tiene un montón De fábricas en China Y ese amigo Les dijo Tengo una idea Yo creo que si su marca Se metiera en el mundo De los periféricos gaming Tendría bastante éxito Solo tienen que dejármelo a mí Yo me encargo de todo Van a ver que van a ganar Mucho dinero Y ahí van los gerentes De Tommy Bueno va ¿Por qué no? Amigos Yo estoy seguro Que los gerentes Y los que manejan Tommy No deben tener ni idea De cómo es el proceso No deben tener ni idea De qué tiene un teclado Para hacer un teclado Simplemente encontraron Los contactos Y mandaron allá A pedir para vender Un producto en masa Y pensaron que iba a ser No sé Fácil venderlo Pero estoy seguro Que esto no debe estar Tan a la mano de Tommy O sea No sé No me imagino a alguien Realmente Un cabeza de Tommy Diciendo Nos vamos a meter En el mundo de los periféricos O sea Tiene que haber algo De por medio Tipo Tiene que haber acercado Una marca Con un montón de plata Y les vendió Un montón de humo Diciéndoles Miren Esto es lo que generamos Nosotros vendiendo Kit de periféricos Genéricos ¿Qué les parece Si se suman a este carro? No deberían perderse Serían la primera marca En meterse en el mundo De los kit gamers No me imagino a Tommy Como marca Acercándose a China Decir Queremos armar Nuestro propio kit de periféricos Yo creo que mejor Deberían seguir haciendo relojes Eso sí se ven facheros Entonces amigos Podemos estar de acuerdo En que no existe Un peor kit gaming Un teclado de membrana Con un mouse láser Y unos audífonos Más repetidos Que un Zuru Por 150 dólares ¿Realmente hubo gente Que compró esto? O sea La única utilidad Que se me ocurre Es que a partir de ahora En las tiendas oficiales De Tommy Te empiecen a atender Con ese kit de periféricos Me imagino ahí Comprando en una tienda oficial Y que te pidan la tarjeta Y te digan No bancame Que se me trabó La barra espaciadora Marcos Sí Haceme el favor De llamarme al de mantenimiento Amigos Imaginan que en unos meses Vuelve a salir otro kit gamer Yo me vuelo loco Si eso pasa Yo voy a ser el primero En hacer el video Pero primero guachos Suscríbanse Tenemos que llegar A 200 mil suscriptores Gracias por haberme acompañado Hasta esta parte del video Instagram y Twitter 98 granos Y bye